El departamento de trabajo se vale la tecnología para evitar que los trabajadores de la construcción sufran golpes de calor en estos días de altas temperaturas. Nuestro compañero Iván Carrillo nos presenta una novedosa aplicación móvil para su teléfono inteligente. Adelante, Iván. Muy buenas tardes. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA por sus siglas en inglés, creó la aplicación llamada Calor para que cualquier persona pueda descargar en su teléfono celular para identificar los riesgos en las áreas laborales. Cada año por lo menos una docena de trabajadores mueren y miles resultan enfermos a causa de las altas temperaturas en sus áreas de trabajo. Estos casos motivaron a que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional lanzara una campaña educativa para compañías y trabajadores. Es una campaña que se está dando con indicaciones muy fáciles de seguimiento y de protección, simple y sencillamente agua, sombra y descansos. Esta iniciativa se ha reforzado con la creación de una aplicación para teléfonos inteligentes que se puede descargar en español. Detalla cuáles son los síntomas de esa persona, qué es lo que debe hacer. Esta aplicación utiliza el sistema de localización del teléfono para identificar la temperatura del ambiente o se puede calcular el riesgo del área de trabajo con una temperatura que se inserta manualmente. Con la creación de esta herramienta de fácil acceso, OSHA quiere que los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, reporten condiciones laborales peligrosas. Darles las herramientas a nuestros trabajadores en estas diferentes industrias de acercamiento y de no tener miedo a solicitar ya sea una inspección o llenar una denuncia con el Departamento de Trabajo, la OSHA. Además de la aplicación, OSHA ha sacado carteles como estos que buscan concientizar a empleadores y trabajadores de la importancia de mantenerse hidratado en los lugares de trabajo. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a nuestro compañero Iván Carrillo por esa información.